Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. También ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Monseñor Fabio Duque Jaramillo, intención de la señora Nelly Mallorca. También por el Congreso Regional Misionero de Pereira, que con el favor de Dios y la Virgen iniciará mañana. Congreso presidido y convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia, en cabeza de Monseñor Mario Álvarez, presidente de la Comisión Episcopal de Colombia. Y con la ayuda de obras misionales pontificias, la sede de este Congreso, que es la diócesis de Pereira, el Instituto Misionero de Antropología, IMA, y demás fuerzas eclesiales que se han congregado y unido para hacer realidad este nuevo Pentecostés. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que llenos del fervor de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y diligentes en el bien obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Bendito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un caldo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en él su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío. Su follaje siempre está verde. En años de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón. Sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Será paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo. Ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él le dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Así lo ha hecho María Santísima. Hágase de mí según tu palabra. Y así también lo hizo San José. José, José se levantó y tomó al niño y a su madre y fueron a Egipto. Hizo lo que le había mandado el Señor. Poner la confianza en el Señor. Tenemos el peligro permanente de poner la confianza en nosotros mismos, en mis capacidades, talentos, salud, fuerza. y demás cosas que si pensamos bien, pues se nos han sido dadas. Toda bendición viene de Dios. Por eso la confianza en el Señor. Lógico que también confiamos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los padres, en los misioneros, pero en la medida en que pues está allí el amor que es Dios mismo. Y Dios confía en nosotros. Nos llama y nos entrega una misión. Confía en nosotros. Confía en que nosotros nos vamos a abrir a su gracia y vamos a permitirle que su poder brille en nuestra debilidad, como lo refiere San Pablo y todos los santos. Poner la confianza en el Señor. a San Juan Pablo II lo entrevistaban varias veces. ¿Por qué santidad tan alegre viendo que el mundo se está destruyendo? y Él decía esto porque Cristo ha vencido y en Él está mi confianza. Por eso los cristianos vivimos felices porque hemos puesto la confianza en el Señor y ya Él ha vencido a la muerte, al pecado y también si vivimos y morimos con Él, pues también vencemos al pecado, a la muerte, al mundo, a todo. Porque Cristo en nosotros nos hace superar todas las dificultades, aún la muerte. Pero vemos también en esta página del Evangelio tan preciosa que hemos escuchado lo del rico y lo de Lázaro. ¿Cómo en este mundo nos podemos olvidar de Dios y de los hermanos que sufren teniendo aún cómo remediarlos pero el orgullo, el egoísmo, la vanidad y otros males nos hacen duros de corazón? Y la invitación durante esta cuaresma de manera especial pues es a poner la mirada en Dios, a limpiar nuestro corazón de todo egoísmo con oración, penitencia y caridad. La caridad no tiene que ser siempre dinero, es una sonrisa, es tiempo para el hijo, para el abuelo, para el enfermo, para los niños. es vivir con la mayor fidelidad posible nuestros deberes familiares, laborales, civiles y vivirlo todo con fe y alegría. Y si estoy enfermo o el Señor permite algún sufrimiento, vivirlo con el Señor. Que la Santísima Virgen María nos siga ayudando para que nuestra confianza sea total. Jesús le dijo a Santa Faustina que Él, Dios, es la misericordia infinita y que cada uno la recibe a modo de recipiente. Si el recipiente es grande, recibirá mucho, pero si es pequeñito, recibe poco y ese recipiente se llama la confianza en el Señor. Según sea tu confianza en el Señor, así será la misericordia que recibirás y también las cosas que Dios hará en ti y a través de ti. te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos amos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos Señor que la oblación de este sacrificio santifique nuestras prácticas para que las penitencias cuaresmales exteriores nos transformen interiormente por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios y es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque quisiste que a nosotros pecadores nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres por eso con todos los ángeles te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza Santo 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 es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a dios a dios bendito es cristo que viene en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a dios santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo luis jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo monseñor fabio duque a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí míralo a tu lado por la calle caminando entre la multitud muchos ciegos van sin poderlo ver llenos de ceguera espiritual tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí le hablaré muy quieto al oído le contaré las cosas que hay en mí y que sólo a él le interesará él es más que un mito para mí tan cerca de mí tan cerca de mí y hasta lo puedo y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí no busques a Cristo en lo alto ni lo busques en la oscuridad muy dentro de ti en tu corazón puedes adorar a tu Señor tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí oremos concédenos Señor que este sacrificio prolongue su acción en nosotros y nos fortalezca con su eficacia por Jesucristo nuestro Señor Amén oremos juntos por las misiones especialmente por el Congreso Misionero de Pereira Dios y Señor nuestro que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad mira la abundante miel de tu iglesia y envíale obreros que anuncien el evangelio a todas las naciones y que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental avance hacia la salvación por el camino de la caridad por Jesucristo nuestro Señor Amén durante este tiempo de cuaresma la iglesia nos invita también a la campaña de comunicación cristiana de bienes el dinero o también la comida que podamos compartir el Papa para esta cuarema nos ha dado un mensaje inspirado en este texto no nos cansemos de hacer el bien para que le pidamos al Señor su fuerza de nunca cansarnos de amar y de hacer el bien pueden seguir la transmisión del Congreso Misionero de Pereira a través de las redes sociales a través de nuestro Facebook pueden estar allí participando también o también de las redes que ofrece la diócesis de Pereira el Señor esté con ustedes y con tu espíritu ayuda Señor a tus servidores que imploran el auxilio de tu gracia para que conserven la guía y la ayuda de tu protección por Jesucristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz Demos gracias Demos gracias a Dios Cuando era pequeño muy pequeño recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba más rezaba como quien amaba las aves marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido más dormía como quien amaba Ave María de mi Señor el tiempo pasa no vuelve atrás siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti Ave María Madre de Dios Ave María Madre de Dios